Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Goosebumps Horror Town. Vamos a seguir avanzando por las misiones de la ciudad de escalofríos. Goosebumps Horror Town, con las misiones Deseos Peligrosos. ¿Dónde tendremos que construir una disquería? O sea, una tienda de discos. Vale 12.000 monedas. Voy a colocarla allí arriba, donde está ese cofre saltarín con la boca abierta. Perfecto. Tardará un tiempo en construirse. Y no sé si la segunda parte, supongo que sí, necesitará de la tienda de discos, ya que pone comprar un disco de Cherry Moove. Y esta tienda de discos tardará en construirse 12 horitas. No voy a acelerarlo. Venga, vamos a por más misiones de estos cuentos terroríficos. Por ejemplo, por aquí viene esta chavala paseando. Es Rachel. El nacimiento de Spider. Rachel es artista y fan de películas de terror. Siempre tuvo una extraña obsesión con ellas. Trabajando junto a Mark para crear a Spider, ha creado un enorme bombo entre los vecinos. Vaya tela. El nacimiento de Spider. Es una araña. Y ahí tenemos a los dos protagonistas. Habrá que conseguir tres píldoras rojas, dos disquetes rojos y animar el ritual. Bueno, pues mandando a Rachel. Son las píldoras rojas. Y luego lo demás habrá que ir construyéndolo. Mira, aquí también se pueden conseguir píldoras azules y píldoras rojas en esas maquinitas. ¿Qué más? Se pueden los disquetes rojos fabricarlos. Primero a Rachel, que parece ser... Ahí no puede iniciar el ritual artista de momento porque está haciendo la misión de la píldora roja. Y el disquete rojo, si lo puedo crear, 12 minutos entregando tres objetos. Y más misiones que sigo haciendo. El fantasma sin cabeza. Qué interesante, ¿eh? Ahí le tienes. Ganando objetos. Y pertenecen todas estas misiones a libros de historias principales. Por ejemplo, este fantasma sin cabeza. Donde hace bromas a la gente de la ciudad, pero puede encontrar la alegría. Ahí lo tenemos. Desde que el travieso Andrew Crow perdió su cabeza hace ya más de 200 años, he intentado no ha dejado de hacer bromas y divertirse. Tenemos una primera fase de cinco misiones. A por cinco billetacos, por supuesto. Tirar gatos desde la terraza. Colocar una caja de devolución de libros. Estos son solo 22 minutos. A ver si lo encuentro rápido a este muchacho sin cabeza. ¡Guau! Qué dimisiones tengo que hacer, ¿eh? Tardo a cuenta. Vamos a colocar una caja de devolución de libros. Cuesta 25 monedas. Nada más. Venga, ahí mismo, hombre. No, lo he colocado que así da igual. Venga. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Al lado del banco ese feo. Y también esta misión tendría una tercera parte. Pero bueno, son muchas misiones para seguir avanzando en las historias principales. Dañar la propiedad de la biblioteca le toca a Marty. Veinte minutos. Vamos a echar un repaso a todos los personajes que tengo. Pues aquí estoy, en la ciudad más fantasmagórica del canal. ¡Ja, ja, ja, ja! La ciudad del horror Goosebus. ¿Te gusta pasar miedito, eh? Pues has acertado. Este es el juego favorito de pasar miedito. Mira, mira, mira. Qué montón de caritas asustadas. Qué montón de dinero que tengo que recoger. Y también de recursos. Ya soy nivel 31. Y vamos a repasar los personajes que tengo y los que puedo conseguir. A ver si hay suerte. Aquí hay un montón de objetos. Vamos a seguir recogiendo más. Dando una vuelta por la ciudad. El asustómetro irá subiendo según vayamos recogiendo esas caritas. E invocando a los monstruos. No sé si no será necesario ver a los monstruos hacer correr a la gente. También tengo por aquí algunas misiones que completar. De personajes que ya están desbloqueados. Esas misiones de presentación. También echaremos un vistazo a cómo llevo los libros. Y tengo nada más y nada menos que 453 billetacos. Para comprar algún que otro personaje. Vemos que aquí está la de misión de deseos peligrosos. Completándose. Muy bien. Aquí puede haber otra misión también que se complete. Y nos acaban de dar una misión más. Mira, para expandir también puedo recoger objetos. Pero de momento creo que con la ciudad como la tengo no es necesario. Mira qué montonazo de objetos. Recojo. Siempre viene bien tener en el inventario el montón de objetos y recursos para fabricar. Esas cositas que te van pidiendo en las fábricas. The Good Seasons. Aquí hay más dinerito. Tengo 63 ciudadanos. De una posible ciudad llena de 72. Vamos a enseñarte otra zona más. El inventario le tengo casi lleno. 200. Cositas en el inventario. Y ya solo queda por recoger esta parte de las K de Spider. Bueno, en total, 207 objetos de momento en el inventario. Últimas caritas asustadas. Y vámonos allá. Y vámonos allá. 453 magníficos billetacos. ¿Qué tenemos por aquí? Pues estos son los personajes. 21 personajes. Slappy, Mr. Mormon, Lucy, Dustin, Brooke, Marty, Miss Cheese Mark, Eric, el Dr. Fredericks, Chuck, The Major, Andrew Crowe, The Disc Jockey, Megan, Greg, Ricky, Mrs. Dark, Sam, Cutlass, Trigger y Rachel. El 21 personajes. Ojo a los libros de misión. Vamos a ver los libros que tenemos completos. Estas historias principales. Completa la maldición de la momia. La niña y el monstruo. La noche del muñeco viviente. Una profesora bestial. Y los usurpadores de cuerpos. Y el monstruo baboso. Y también sonríe y muérete. También he visto que está completa la llamada a los bichos raros. Ah, pues tengo bastantes. Completas. Bueno, bueno, bueno. Y muchas todavía por hacer. Que veo que por aquí se me han quedado. Como el fantasma sin cabeza. Las espeluznantes creaciones. Los deseos peligrosos. Los deseos peligrosos. El espantapájaros ronda a la medianoche. Los juguetes del mal. El cuidado con el muñeco de nieve. Y el hombre lobo de pantano febril. En cuanto a las historias secundarias. Tengo completas. La vengonza de los gnomos del jardín. El abominable monstruo. Y el regreso de la momia. Quedan por hacer. La pesadilla en la calle del terror. El fantasma de al lado. En lo profundo de la selva del destino. Aléjate del sótano. El ataque de las calabazas. El anillo maldito. Y el ataque del mutante. Por niveles. Todavía quedan historias principales por desbloquear. Nivel 33. A mí no me asustas. Nivel 35. Problemas profundos. Nivel 50. Aliento vampiro. En cuanto a las historias secundarias. Tenemos por desbloquear. Nivel 34. ¿Cómo obtuve mi cabeza encogida? Y nivel 35. Espanto marino. Ojo. Hay una especial. Llegó desde el internet. Tres días. Bueno. Pero ese especial. De momento. ¿Cómo que no? Vamos con las misiones normales. Las estándar. Solo me quedan por hacer. Deseos peligrosos. El espantapájaro ronda la medianoche. Los juguetes de mal. Cuidado con el muñeco de nieve. El hombre lobo del pantano febril. Y el anillo maldito. En cuanto a las premium. Que se necesitan comprando muñecos premium. Personajes premium. El fantasma sin cabeza. Las espeluznantes creaciones. Pesadilla en la calle del terror. El fantasma de al lado. En lo profundo de la selva del destino. Aléjate del sótano. El ataque de las calabazas. Y el ataque del mutante. ¿Qué podemos encontrar por aquí? Vamos a echar un vistazo a la tienda. Con esos 453 billetacos. Pues vamos a ver. Mira. Puedo comprar al hombre piraña por 100 billetacos. Y a Wolves Bane por 300. Después tenemos. Por dinero. Al Werder Wolves. 60.000. Y al Cabezas de Calabaza. 50.000. También por dinero. Aparecen por aquí. Tres nuevos personajes. Theo Gordon. 200 dólares. Jack. 200 billetacos. Lord Verdugo. 150.000. Y por dinero. 30.000. Y Shahedi. Por 450.000. La mansión Nightwine. La casa de Fifi. También vale. 450.000. La tumba de Mr. Marcus. 500.000. Mr. Wood. 400.000. El profesor Shah. 400.000. Y luego por dinero. El cuartel del mutante. El más carado. 25.000. Y el invernadero del Dr. Brewer. 25.000. Obtenidos ya. Como ves. El Caballero Malvado. Slapy. El Amfiteatro. Andrew Crow. El Sabueso Fantasma. La Academia. Cocos Clown. También Mila Ramat. El Hombre de las Nieves. Los Reptiles. Y el Jardín de los Gnomos. Queda por desbloquearse. En varios niveles. 34. 35. 36. 40. 40. 44. También tengo comprados las máscaras embrujadas. Y el Meteorito Alienígena. Madre mía. Qué pedazo de repaso. Le acabamos de dar a este fantástico juego. Bueno, pues de momento ya lo está viendo. Nivel 31. Y me pongo a hacer ese montón de cosas. Vamos a preparar a ver a quién compramos y a quién llevamos por aquí a estos huecos de la ciudad. Así pues, quedan muchas cosas por hacer que hoy no te puedes perder. Las seguirás viendo en próximos capítulos. Espero que te haya gustado el vídeo. Y aquí sigo, jugando e investigando. Goosebumps Horror Town. ¡Hasta luego! OVvin. Ha 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 ha!